Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Blog de Jorge. Hoy me encuentro en Truro, Nova Scotia, una ciudad de 13 mil habitantes y que es considerada el hub de Nova Scotia. Les voy a mostrar el campus de agricultura de la Universidad Dalhousie aquí en la ciudad. Acompáñenme para hacer un tour y vamos a hablar de esa ciudad. Les voy a mostrar esta pequeña ciudad, que es una de las ciudades más visitadas por turistas de Canadá y otros lugares del mundo. Bueno muchachos, hay que decir que este campus tiene más de 100 años de historia. Fue creado en 1905, pero en el año 2012 se unió a la Universidad de Dalhousie. Era conocido como el Nova Scotia Agricultural College y este ya hace parte desde el año 2012 de la Universidad de Dalhousie. La Universidad de Dalhousie está rankeada en el puesto 235 a nivel mundial, es la número 13 del ranking en Canadá. Es una de las mejores universidades y este es el campus aquí en Truro, el campus de agricultura. Y ya les voy a mostrar más de este hermoso lugar. Chau! Chau! Gracias por ver el video. 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 Ya pueden ver los patios ahí. Pues el pueblo tiene vida. Como todos los pueblitos ahorita en el verano se ponen muy bonitos. El hub de Nova Scotia, como dicen acá. Dice que el pueblo fue creado alrededor de 1800 y que la palabra Truro viene de la unión de los tres ríos que hay aquí. Y inicialmente esto era como todo casi Nueva Escocia, era poblado por los Mi'kmaq aquí en la provincia. Y los británicos obviamente desalojaron a los Mi'kmaq, a los indígenas y los mandaron para otro lugar. Y cogieron esto porque esa sierra la vendieron al colegio de agricultura, al college, que estábamos viendo ahorita la Universidad de Alhousie. Así que básicamente este es este pueblo como todos los pueblos en Canadá, muy organizado, muy bonito. Y ya les estaré mostrando un poquito más para que vean cerca de esta ciudad. Los Mi'kmaq son los pueblos indígenas que han habitado la zona de Truro, conocida como Wenguampequit, desde tiempos inmemoriales. No lejos de Truro se encuentra un sitio arqueológico que demuestra que los pueblos indígenas de esta zona han vivido en la misma durante al menos 11.000 años. Tradicionalmente los Mi'kmaq viajaban por toda la provincia a través de vías fluviales. La bahía Covequit y el río Salmón fueron fundamentales tanto para el transporte como para la subsistencia en el área de Truro. De hecho el nombre Covequit es un derivado del nombre Mi'kmaq u E'kopequit, que significa el final del flujo. La base de la sociedad Mi'kmaq primitiva se basaba en características geográficas. El paisaje influía en su forma de vida. Luego los sacadienses franceses, los sacadios, fueron los primeros colonos no indígenas de Nueva Escocia. Que los franceses conocían como acadios, participaron activamente en el comercio de pieles con los pueblos indígenas de toda la región. Los comerciantes de pieles franceses estuvieron presentes en el área de Truro ya en 1675, seguidos por los misioneros católicos franceses, aproximadamente 10 años después. Sin embargo no fue hasta 1697 que las primeras familias acadienses comenzaron a establecerse en la región de Covequit. En 1703 los registros del censo muestran que había aproximadamente 87 acadianos en la región de Covequit. En 1710, tras el asedio de Paul Royale, se nombró a un gobernador británico para la región de Acadí y se conoció como la colonia de Nueva Escocia o Nova Escocia. ¡Suscríbete al canal! Y estamos en la iglesia, primera iglesia unida, aquí. Hay conciertos en la hora del almuerzo durante el verano. Y aquí pueden ver la iglesia. Es bella e imponente como todas las iglesias aquí en Canadá. Así que realmente este es un sitio que vale la pena conocer. Cuando vengan aquí a Truro, visítenla. Si vienen en verano, ahora en verano, pues pueden ir a tener un almuerzo adentro y escuchar un concierto. Eso también lo hacen en Halifax, que hay conciertos en las iglesias y se puede almorzar al mismo tiempo dentro de la iglesia allí, escuchando esta música. No necesariamente tiene que ser religiosa, aunque algunas veces ponen música religiosa. Así que ahí está eso. Vamos a ver otra parte más de Truro. Y como les iba diciendo, esta ciudad o esta provincia y este país ha sido muy religioso. Prueba de ello es que aquí encontramos la iglesia evangélica anglicana de San John o San Juan. Esta iglesia está a menos de dos cuadras de las iglesias que dejamos atrás. Entonces ustedes se podrán dar cuenta de cuán religioso ha sido este pueblo. Sin embargo, es muy seguro que a día de hoy, que a día de hoy sea muy poca la gente realmente que viene a adorar en estos templos. Una muy poca cantidad de gente, estoy casi seguro, lamentablemente o afortunadamente para algunos. Pero la arquitectura queda, las edificaciones siguen siendo utilizadas y la gente se reunirá para alguna celebración oficial, alguna misa o algún culto, algún servicio religioso en días especiales. Pero básicamente es esto. Aquí podemos ver un hogar geriátrico que son muy comunes aquí en Nueva Escocia. Me atrevería a decir que es un hogar geriátrico y no lo sé, pero creería que sí. Está la bandera de Canadá y la de Nueva Escocia ahí en la esquina. Y vamos a conocer más de este pueblo para que lo vean y de pronto alguno, ¿qué tal que alguno de ustedes que está viendo este video se enamore a solo una hora de Halifaz? Está Truro y la economía sí, esto debe ser un hogar geriátrico. Sí, Seniors, M.A. Johnson, Seniors Apartments. Ahí está la cosa. Quien quita que también esto sea mi hogar de reposo, que ya casi llego allá. Y aquí podemos ver esta linda banca canadiense. Si querían ver algo típico canadiense, aquí está con la Maple Leaf y los 150 años de la confederación. Y aquí está este edificio muy lindo, que no sé qué es. Ah, es la corte, me dice Irnelia que lo está viendo aquí. Es la corte de la ciudad. Courthouse. Ahí la ven. Es un bello edificio. Bueno, la verdad que el pueblito es bonito, es acogedor. Claro que estamos en verano, ¿no? Y en verano todo es bonito. No me lo quiero imaginar en invierno. Aquí tienen mercancía de la costa este del Canadá. Y como pueden observar, desde aquí se pone, allá está el Tim Horton, que no puede faltar en ninguna parte del Canadá. Aquí se hace half-grat. Aquí hacen hamburguesas. En esta parte de Truro. Y bueno, amigos, yo creería que esta ciudad le puede gustar a más de uno, porque debe ser un lugar que es muy fácil para uno ubicarse. Inicialmente es un pueblo tranquilo. Y para comenzar la vida, nada mejor que un pueblo tranquilo. Estoy seguro que aquí el arriendo tiene que ser un poco más económico que en Halifax. Aunque en todas partes está subiendo, no nos digamos mentiras, que la situación del COVID ha hecho subir el arriendo en casi todo el Canadá. Y la falta de vivienda han venido muchas personas, no solamente del resto del mundo, sino también aquí mismo en Canadá. De otras partes, otros canadienses se han movido aquí a Nueva Escocia. Y casi en todas las ciudades de la provincia se siente la necesidad de viviendas. No hay más demanda que oferta. Entonces, pero digamos que estoy casi seguro que esto debe ser el 30 o 40% más económico que en Halifax. Así que ya recorrimos la principal, las dos o tres calles principales de Truro. En el downtown, esto se llama, aquí vamos a pasar a esta calle, se llama La Esplanada. Lo pueden ver. Y aquí lo podemos ver este lugar. Vean aquí, como siempre, como en toda Nueva Escocia, los murales que son muy bonitos. Ahí está English Street, en Truro, 1935, dice allá. Bueno, y este es un ejemplo de un monumento al tren. Y aquí alguna vez existió probablemente un reloj público, o existe del otro lado, porque estoy mirando del lado que no es. Seguramente era eso, bueno, no sé. Nada más canadiense que esto. Sí, señores, ahí está. El tren pasando al fondo todavía. 300 vagones que suelen pasar aquí, 200. Cualquier cantidad de vagones pasando por la carrilera. Y la gente tiene que esperar un buen rato hasta que termine de pasar el tren, obviamente, porque si no, ya saben. Así que les vamos a mostrar otra parte para terminar este video. Y que conozcan un poco más de esta bella ciudad de Nueva Escocia. Y que conozcan un poco más de esta bella ciudad de Nueva Escocia. Y que conozcan un poco más de esta bella ciudad de Nueva Escocia. Y que conozcan un trabajo más de esta bella ciudad de Nueva Escocia. Y que conozcan un poco más de esta bella ciudad de Nueva Escocia. Bueno y estamos en el recorrido, nos encontramos ahora en el College del NCC, el Nova Scotia Community College aquí en Trudeau y bien amigos aquí desde aquí desde la arena de la ciudad de Trudeau me despido de ustedes espero que si les ha gustado este vídeo por favor dejen un comentario se suscriban si no lo han hecho dejen un me gusta y hasta un próximo vídeo bye y